Ah, estoy muy cansada, creo que este video lo haré sentado. ¿Sabías que una de las empresas más grandes del mundo está haciendo una reestructuración? ¿Sabes cuál es? Su logo lleva cuatro colores. No, no es Windows, tampoco es eBay. De eso hablábamos en el anterior video, bueno en parte. Se trata de Google y bajo toda su historia de estructuración, se esconde la historia de un niño de la India que escaló hasta convertirse en CEO. Sundar Pichai. El pequeño Sundar no contaba con muchas de las facilidades que contamos hoy en día. Por ejemplo, su familia vivía en un departamento de dos habitaciones, no tenían televisión ni automóvil. Además, él dormía en el piso del salón con su hermano. Según nos cuentan, Sundar era el capitán del equipo de cricket de su escuela, equipo con el que ganó muchos trofeos. Y lo más importante, descubrió su habilidad de liderazgo. Cuando Sundar tenía 12 años, su familia compró un teléfono. Y ahí se dieron cuenta de la memoria prodigiosa que tenía Sundar. ¿Se imaginan poder recordar el número telefónico de todos sus contactos? ¿Qué onda te necesitas? No espera, ¿y las llamadas? Su padre, que trabajaba en una empresa relacionada con energía, cuenta que al llegar a su casa le contaba a Sundar sobre los problemas que tenía y cómo lo solucionaba. Esto ayudó a despertar en Sundar un interés que lo llevó hasta donde está. El interés por la tecnología. Al graduarse, Sundar consiguió una beca para la Universidad de Stanford. Y lo logró gracias a su habilidad con los números. Algo curioso sobre esto es que el pasaje desde la India hasta Estados Unidos costó más que un año del salario de su padre. ¿Alguien recuerda el concurso Pokémon que lanzó Google? El ganador sería parte del equipo de Google con el cargo de Maestro Pokémon. No es que lo haya intentado, pero bueno. Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Google es muy conocida por las bromas que hace en April Fools. E irónicamente, la entrevista de Sundar fue un primero de abril. Y aunque Sundar pensó que fue una broma, se lo tomó muy en serio al dar la entrevista. ¿Y adivinen qué? Fue aceptado como parte del equipo de Google. Desde entonces Sundar no paró ni por un momento. Y aunque al inicio solo estaba encargado de la barra superior del navegador de Chrome, fue ahí donde logró destacar. Y acá es reconocido como una de las personas que la defendió. Tiempo después se vio el impulso fundamental que la barra le dio al navegador. Ese fue su paso por Chrome. ¿Pero conoces Gmail? ¿O tal vez te suene Android? Si es así, es gracias a él que disfrutas usándolos. Con todo el trabajo que Sundar fue desarrollando, era lógico pensar que algún día llegaría al mando. Pero Sundar pudo escoger salirse de Google por la ventana. Literalmente. Ya que en 2014 le pusieron trabajo en Microsoft como CEO reemplazando a Steve Ballmer. Por suerte para Google y para quienes amamos los productos como Android, Sundar se quedó en la empresa. Y tras la creación del nuevo padre de Google, Alphabet, Sundar tomó el mando de lo que ahora sería la sección Google. Es hora de desvelar los secretos de Sundar. Aparentemente, aparte de ser una persona muy buena con los números, es descrita como sencilla y agradable con todos, especialmente con su equipo. Soy Caramba y esto fue Click Izquierdo. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos con el hashtag VamosCaramba. Además, si te interesa saber más sobre los videos en los que estamos trabajando, te invito a que le des like a nuestra página de Facebook y a mi página personal. Nos vemos en el próximo video.